Buenos días, sí, es para informar que bueno, mediante el decreto 6993 del 25 de septiembre se dispuso una convocatoria a concurso de precios para la contratación de servicios profesional de auditoría externa. Se publicaron bases y condiciones generales y particulares. El día 9 de octubre se hizo la apertura, hubo dos oferentes y bueno, en estos días, en función del dictamen técnico, jurídico y contable que se realizó, se hizo la adjudicación y se notificó y que bueno, hoy se acaba de firmar el contrato con el profesional Leandro Chavarini que digamos, tiene muchísimos antecedentes como auditor externo en auditorías de corte en distintos municipios entre otros, por ejemplo, en Rafaela, en Las Rosas, bueno, están una serie de antecedentes en lo que es auditoría en el sector público y el sector municipal. Que bueno, se empieza a trabajar intensamente con las dependencias municipales no solo en la parte de Hacienda, sino en la parte jurídica, en todas las secretarías para poder hacer esta auditoría de corte que básicamente abarcaría hasta el 6 de diciembre. Así que bueno, se va a trabajar intensamente en estos días y va a haber informes de avance, distintos informes de avance que por supuesto se irán haciendo públicos, pero que bueno, es realmente muy importante, nos parece muy importante hacer esta tarea que se realice por una auditoría externa, por alguien con antecedentes académicos y de mucha experiencia en el sector público, no es nada sencillo. Y bueno, por supuesto todos estamos a disposición para que se realice esta auditoría de corte o de transición con toda la transparencia que corresponde. ¿Por dónde comenzarán este trabajo de auditoría? Buenos días. Buenos días. Bueno, esto no solo abarca lo que es la Secretaría de Hacienda, sino que todas las áreas, como bien decía Estela, y los entes descentralizados del municipio. De esta manera va a haber un informe de todo el funcionamiento, no solo de este último año, sino de años anteriores, ya que la gestión tuvo una duración importante, del funcionamiento y de lo que va a quedar en el corte, tal cual se llama, en el corte disponible, ya sean las cuentas y todo lo que fue el funcionamiento y lo que es el municipio en la actualidad. Acá no podemos cerrar el municipio y decir, bueno, cerramos por 10 días. No, esto tiene un funcionamiento con una continuidad y bueno, esta continuidad va a tener un corte el día 7 de diciembre para después, bueno, con la nueva gestión seguir funcionando. Pero bueno, con las cuentas transparentado en un informe, con informes parciales y después un informe final que seguramente en el mes de diciembre se va a dar. ¿Van a estar trabajando en conjunto en esta última etapa? Sí, desde el personal municipal, en mi caso del área de Hacienda, todos los jefes de área se van a poner a disposición del auditor para llevar adelante este control externo que, como decía Estela y ratificaba Natalia, bueno, en este caso de Hacienda va a estar relacionado con todo el movimiento administrativo, contable, presupuestario. Así que, bueno, estamos todos los jefes de área a disposición del auditor. Todo ello, sin perjuicio de destacar, primero, que todo lo que son presupuestos y ejecuciones presupuestarias están publicadas en página, desde siempre. Nuestra página es sumamente transparente, digamos, como nuestra gestión. Todo lo que tiene que ver con convocatorias a concursos, a licitaciones, también se publica en página. Las planillas de sueldos mensuales, la erogación por lo que son recursos humanos se publican mensualmente en página. Digamos, o sea, siempre lo que se busca es tener una gestión dentro, dentro justamente de la página hay un apartado que se llama transparencia. Así que, bueno, paralelamente se remitió al Consejo, a pedido del Consejo, lo que es una ejecución presupuestaria parcial, digamos, ejecución de partidas, de enero a agosto, al 31 de agosto. Se están remitiendo, en función de un pedido de informe, a, digamos, al intendente electo, se están remitiendo resúmenes de cuentas, se va a hacer distinto informe de avances. Se está trabajando también en lo que es el listado y todo lo que tiene que ver con rendiciones de cuentas que están ordenadísimas, pero bueno, queremos armar toda la parte, digamos, de documentación en detalle, con, digamos, ordenado. Así que, bueno, seguiremos trabajando para, por supuesto, no solo dejar las decenas o cientos de obras que estamos dejando, digamos, todo lo que tiene que ver con más de 40 servicios que se prestan desde el municipio, que van desde un colectivo urbano gratuito hasta un colectivo interurbano subsidiado, un polo tecnológico, más de 80 disciplinas en las escuelas municipales, que se va a hacer lo que es la graduación dentro de poco, recolección, recolección diferenciada, y tantos otros servicios que la gente, todo lo que es el tema de servicios de monitoreo de cámaras, un montón de servicios que realmente acreditan que el municipio de Cañada de Gómez está, junto con otros municipios, a la vanguardia en todo esto que tiene que ver con los nuevos servicios que se prestan desde los municipios. Lo de los parques industriales, hoy se estaba, hoy se reunía la comisión de adjudicación para la inversión de los 93 millones de pesos que gestionamos y obtuvimos desde Nación para fortalecimiento y para obras en el Parque 1, o sea, seguimos, digamos, trabajando y funcionando en beneficio de la comunidad. ¿La fecha exacta en la que estará el informe final y los informes parciales todavía no está determinada? Mirá, un informe se va a hacer seguramente la semana próxima, otro informe será a fin de noviembre, van a ser informes de avance, y el final es el 6 de diciembre o... Sería el corte del 6, perdón, el 6 de diciembre del funcionamiento del municipio para después, hacia fines de diciembre, tener el informe final.